¡Suscríbete al canal! Aquí no falta prácticamente ningún género, con RPGs, estrategias, roblikes, granjas o juegos de estilo retro de enorme calidad, todos ellos a precios muy tentadores. Como siempre, son muchos los juegos que se han quedado fuera, por lo que espero sus recomendaciones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, es gratis, o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final. ¡Y comenzamos! 13 Sentinels 6 Rim Fue uno de los mejores juegos de 2019. Para aquellos que no lo conozcan, estamos ante una acertada mezcla de novela visual y juegos de estrategia en tiempo real, que destaca, por encima de cualquier otro aspecto, por su magnífica historia, digna de la mejor producción de ciencia ficción. Una historia que huye de una narrativa lineal, para adoptar la forma de un mosaico de diferentes personajes, situaciones y épocas, que terminan por converger de forma magistral. Un juego al que yo catalogaría de imprescindible, tanto por sus enormes valores de producción, como por el valor de sus autores a la hora de crear algo nuevo y dar forma a esta maravillosa historia. Y es que, aunque no hayas probado una novela visual en tu vida, no deberías dejarlo pasar. ¡No te dejes tu guardia! ¡Tenemos otra wave de D-Forces inbound! ¡Tienes que hablar de ellos así! ¡¿Qué son estas D-Forces? ¡Dymos! ¡Es el tipo de... Hablar de Dead Cells es hacerlo de uno de los mejores juegos indie que se hayan desarrollado nunca. Sus creadores, Motion Twin, han sabido mezclar dos conceptos que me encantan. La estructura de los Metroidvania junto a un espíritu roguelike, lo que incrementa radicalmente su capacidad para engancharnos y también la dificultad. Estamos ante una experiencia donde será inevitable morir, pero con la certeza de que cada partida nos resultará un pelín más asequible por la posibilidad de desbloquear mejoras permanentes y armas de mayor calidad, haciendo de cada partida una experiencia única. Por si esto fuera poco, la estructura de avance es no lineal, de manera que podemos avanzar por diferentes rutas que se irán abriendo a medida que vayamos muriendo. Además, el apartado técnico es sublime, con un control meticuloso y preciso, junto a unas animaciones que hacen del devenir de las fases auténticas coreografías dignas de cualquier película de acción. El esquema mata, muere, aprende y repite, elevado a la inésima potencia. En Infernax, adotamos el papel de un caballero, que regresa finalmente a su patria, la cual se encuentra totalmente devastada por una magia maligna. Nuestro objetivo no será otro que el de destruir el origen de toda esta corrupción, siempre y cuando todas las amenazas nos dejen llevarlo a cabo. Uno de los puntos clave del juego es que se nos presentan múltiples finales derivados de las decisiones que tomemos a lo largo del mismo. Sea como sea, las mazmorras, castillos y combates contra jefes será lo que estará a la orden del día. Un título tremendamente exigente y con un estilo gráfico y una dificultad de antaño. Berzer Boy consigue algo complicado, mantener la sensación de que estamos ante un juego para consola de 16 bits, pero al mismo tiempo mostrar aquí y allá la potencia de las consolas actuales. Se trata de una aproximación al género de las plataformas de acción, mucho más arcade que Mega Man o Gunvolt, más rápido e interesante gracias a las múltiples mecánicas del protagonista y a un hábil diseño de escenarios, incluso las misiones secundarias y algo de backtracking le dan un pequeño toque de Metroidvania. En el lado negativo del cuadro, algunos niveles me han resultado demasiado largos y ciertos enemigos finales se repiten, pero el juego acaba enganchando por su creatividad y espectacular apartado gráfico y sonoro, resultando muy recomendable. Y una de las grandes sorpresas del pasado, 2021 fue, en opinión de este humilde servidor, Ruin It King a Leech of Legends Story, la primera incursión de la saga Leech of Legends en el campo de los juegos de rol. Primera incursión que ha tomado todo lo mejor de otro gran juego de los mismos autores, Battle Chasers Night War, llevándolo a un nivel superior, tanto a nivel de combates como de exploración o evolución de personajes. Además, la historia engancha, los personajes resultan muy atractivos y para disfrutarlos no hace falta conocer el trasfondo del MOBA de Riot Games en ningún momento. Unarle un apartado gráfico atractivo, dan doblaje, entre 30 y 40 horas de duración y un precio sorprendente para un juego de esta calidad y obtendrán una propuesta rolera de alto nivel. Red Dead Redemption para Switch es una adaptación directa de la obra maestra de 2010, sin añadidos. Si puedes superar esta falta de novedades, es un juego que recomendamos encarecidamente, sobre todo si aún no lo has probado. La epopeya del oeste, Rockstar, soporta extraordinariamente bien el paso del tiempo. Su historia es tan poderosa como siempre, las escenas de acción siguen siendo fantásticas, y se ve y se juega perfectamente bien en la consola de Nintendo. Se ha eliminado el modo multijugador, una decisión dolorosa pero comprensible, y me habría gustado que se hubiera hecho un esfuerzo por añadir controles giroscópicos o retocar un poco los gráficos. Pero si no lo han hecho será, probablemente, porque es tan bueno que no le hace falta. Hace bastante tiempo que la saga Harvest Moon no atraviesa por su mejor momento, siendo superada claramente por su contrapartida granjera, Story of Season. Es por ello que casi nadie esperaba demasiado de Wins of Anthos, y la cuestión es que los resultados son bastante buenos dentro de los cánones del género, sin inventar nada nuevo, pero aportando un enfoque basado en la exploración, un enorme mundo que recorrer, toneladas de objetos que encontrar y una variedad de animales considerable, así como mecánicas sólidas que funcionan muy bien de agricultura, minería y pesca. Todo ello desemboca en un juego muy divertido cuyo principal obstáculo se encuentra en pertenecer a un género notablemente saturado con juegos demasiado parecidos. Etrian Odyssey Origins Collection presenta tres Traunion Crawlers de impecable factura, con un gran diseño de mazmorras, combates retantes, un sistema de progresión de personajes genial, gran diseño artístico y buen acabado a nivel técnico. Además, los tres juegos se encuentran perfectamente traducidos en español, y su principal defecto viene dado por un precio excesivo, por lo que los animo a aprovechar estas rebajas. Además, cada uno de los juegos de esta colección también tiene ofertas individuales. Por mi parte, los he disfrutado mucho, y espero que el éxito de este recopilatorio sea suficiente para ver adaptadas el resto de entregas. No se dejen engañar por las chicas anime ligeritas, muy ligeritas, de ropa. Moero Crystal H es un excelente juego de exploración de mazmorras que combina la comedia desenfadada y sexy con profundas mecánicas de combate y progresión, además de unas buenas doces de simulador de citas. Además, resulta muy atractivo a nivel visual, con encantadores personajes bien animados y una música increíblemente pegadiza. Lo más importante, sin embargo, es que resulta muy divertido y ofrece suficiente contenido para mantener ocupado durante cientos de horas incluso al más sábido aficionado a los RPG. ¡ understood, que quíram, de 아무나 adelante. Pero la puta, el IVA, quíram, rincón salvo 이란 6 2 Ya un Souls es un jogo en tal barrio que destaca por su sistema de combate, que incluye ciertos elementos de RPG. Hay numerosos tipos de armas, cada cual con su ritmo de combate, y mucho equipamiento que ofrecen diferentes estadísticas y ventajas y desventajas elementales. Tenemos que tener en cuenta el peso y la barra de resistencia de las mismas, como en un Souls, a la hora de esquivar. Todos estos aspectos importan mucho al enfrentarse a los desafiantes jefes finales, que en más de una ocasión requieren volver al pueblo para entrenar en el gimnasio, comprar zapatillas que den potenciadores y avanzar por el árbol de habilidades. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos sin oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch. Y antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!